Federico Rután está en Samaná, este es su reporte delante Federico. Se siguen desarrollando las primarias simultáneas de los partidos de la liberación dominicana y el partido revolucionario Modelo en la provincia de Samaná. En los diferentes electorales donde algunos precandidatos comenzaron a ejercer el voto. Vamos a ver, dentro del poco, lo que dicen las encuestas. El León del Fernández va a bajar a Samaná. Claro, el pueblo quiere un cambio hacia lo bueno. Y lo bueno sabe ponerlo. No ha hecho todavía el derecho constitucional que tengo de votar. Lo haré nuevamente, ustedes han quedado el voto. Y votaré como media hora. Ok, ¿cómo usted ve la votación el día de hoy? Está bien, muchas gracias. Yo estoy muy bien. En los diferentes puntos de la provincia de Samaná, un grupo de notable de votantes se han apersonado a los diferentes colegios electorales desde tempranas horas de la mañana. Y aquí no va a pasar nada. Aquí todito, cuando terminemos esto, vamos a estar abrazados, compartiendo. Con la fiesta de la democracia. Muy bien, muy bien. Si me hubiera visto ahí, abrazándome con mi hermano, mi amigo, que le vamos a pasar todo. Ok. Está muy bien. Están adelantando. La gente está muy motivada para esto. ¿Usted cree que no va a haber algún problema? Si Dios quiere, pienso que la gente no va a tener ningún problema. Todo está transcurriendo tranquilamente. Y todo está bien hasta ahora, gracias a Dios. Ok, muchísimas gracias. Hasta el momento es todo lo que tenemos. Seguiremos informando más adelante. Adiós. Adiós.